Cómo activar código en iPhone X Si quieres activar el código de desbloqueo en tu iPhone X en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer Es muy sencillo y además te voy a enseñar de una manera muy rápida Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta Face ID y Código Ahora que estás dentro, vuelves a bajar Y tienes que darle a activar código Aquí introduces el código que tú quieres poner para desbloquear tu teléfono Lo vuelves a poner Como puedes ver aquí arriba a la derecha ya lo estaría guardando Y ya está, y ya sería Ahora cuando quieras desbloquear tu teléfono tienes que introducir ese código Y así sería, hasta la próxima